¡Ajá! ¡Arriba, arriba! Llegó Álvaro Llegó Marín Y que viva, que viva, que viva Llegó Karina Buenas noches Karina, ¿cómo están? Señor Álvaro Para la gente linda ¡Pinta, arriba! La gente linda de Anguscos y Juani Y cómo se llama tu grupo Coralín Coralín Llegó Vamos a llamar Papeles Tan solo papeles Deciden Las cosas de la vida Tiramos Muy ilusionados Vamos a llamar De nuestro matrimonio Ya no más sufrimientos Yo te pido que me olvides Que me des mi libertad Perdóname por ser tanto De decirte la verdad Ya lo nuestro Acasado Es por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Ya no quiero Yo no quiero libertad Papeles Y nada más Y nada más Y nada más Que son papeles A ver Yo también La gente que no se casó Levante la mano Que levante la mano arriba de ellos Los que no son casados Levante la mano Los solteros arriba Piénsalo bien Eso Go Go Coralí Go Go Coralí Para que bailes Para que goce Sí 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 Dale 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 Estamos saliendo en vivo Señoras y señores Gracias a Jerico Para que bailes De la juición en vivo Coralí En tinta Papeles Tan solo papeles Deciden Las cosas de la vida Papeles Irmados Muy ilusionados El altar De nuestro matrimonio Felicidades Señor Albert Vamos señora Karina Felicidades Grime por favor Tome Esta es tu fiesta Esta es tu fiesta Bailando Yo te quiero que me olvides Que me des mi libertad Perdóname por ser franco De decirte la verdad Ya lo nuestro no ha cansado Es por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Solo quiero vivir Solo quiero libertad Quiero libertad hermano Ya no la aguanto Ya no la soporto Muy celosa No puede ser Doña Lidia Vargas ¿Quién dice la familia? Para la familia Vargas Para la familia Vargas Échale, échale salud Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo ¡Eh! Arriba la mano Un cariño para todos ustedes, desde la ciudad del Oviedo, Juliaca, Cribben y los internacionales, ambos de la cumbia y todo el Perú lo conoce. Vamos a cantar estas canciones, somos los internacionales, Coralí. Para mi gente peruviosa de Pichari, vamos por allá, la gente del Brahe. Go, go, Coralí, go, go, Coralí. Para que bailes, para que goces, vamos a cantar, dice Cribben y Fidel. Llevamos la música a todo el Perú, a toda la gente de América, siempre contigo. Go, go, Coralí, go, go, Coralí. Y ahora cantamos, todos cantamos, que mala, que mala. Qué mala, qué mala ha sido conmigo, qué mala, qué mala ha sido conmigo. Me diste una flor, y creí en tu amor, qué pocor. Me diste una flor, y creí en tu amor. Qué culpa tiene la inocente el Perú, qué culpa tiene, la inocente el Perú. Le engañaste a ella, también a mi amor. Le engañaste a ella, también a mi amor. ¿Dónde está la cerveza? Saltado, saltado, saltado. Pero qué mala. Oye, ¿dónde está tu cerveza arriba? Y las llenas, arriba, arriba. Y las llenas, arriba, arriba. ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Cómo dice? La mancha más alegre. La mancha más alegre. La mancha más alegre. Levante la mano arriba. Levante la mano arriba. Levante la mano arriba. ¿Dónde está la mancha más alegre? Una bulla fuerte. Hacemos llamados a los encargados por favor Nuestro manager nos quiere bajar el escenario No le dejan, mira ya está Pues ya vas a escolar, ya Ecuador al patrón San Bartolomé A nuestro patrón San Bartolomé Hoy en Tinta estamos realizando esta maravillosa fiesta Y ahora Tinta baila esta canción Aquí están los internacionales Amos de la cumbia en vivo Corazín Qué mala, qué mala ha sido conmigo Qué mala Me engañaste Te borrase de mí Ahora no me grito Por tu culpa Por ti mi amor ¿Dónde están las mujeres? Una vueltita Y otra vueltita Amigo mío Quiero compartir contigo Y bailar con el grupo Corazín 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 Vamos a cantar los varones y las mujeres Qué mala Qué mala, qué mala ha sido conmigo Qué mala Qué mala, qué mala ha sido conmigo Me diste una flor Me diste una flor Una flor Una flor De que hay en tu amor Me diste una flor Una flor De que hay en tu amor Toma, toma, toma Toma, toma Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Señor Albert, levantando la mano, ve Eso, hey, 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 hey También caro Eso, rico Llevo el hilón Ahí está, tira De todas las maneras Gonzalo para los lechones Para Don Margo, para el doctor Margo Saladén, con cariño Y todas las solteras arriba Y todas las solteras arriba Y todas las solteras arriba Dice, salta conejita, salta Mueve la colina y salta Salta conejita, salta Mueve la colina y salta ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Un saludo para los lechones Para Don Margo De Margo, salate Que atiende de todo tipo De compromisos sociales Gracias para Fanny Con cariño para Juni Julia, Olga Antonia y Norma Gracias por estar acá Y queridense nuestros amigos De Yerico Producciones Para Juntos, gracias a Cano San Y Valesquita San Desde Pichari Muchos cariño para ellos Oye Con cariño para Juntos, gracias a Cano San Con cariño para Juntos, gracias a Cano San Con cariño para Juntos, gracias a Cano San A toda la empresa Cano San A toda la empresa Cano, que el día de hoy está con los votos Vamos a Oye, con cariño para Rosario Orihuela Paso con cariño para Juntos, gracias a Cano San Con cariño para Juntos, gracias a Cano San Con cariño para Juntos, gracias a Cano San Vamos bailando todos Y vamos gozando todos Y vamos bailando todos Y ahora cantamos Que bonito, que bonito, que bonito es el alma Que bonito, que bonito, que bonito es el alma Y estar enamorado un poquito por tu engine Y estar enamorado un poquito por tu engine Con esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Con esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Dices que no me quieres, yo me pongo a llorar Dices que no me amas, yo me pongo a llorar Y mueve la cadera, mueve, y mueve la cintura, mueve Y mueve la cadera, mueve, vamos a bailar tinta Arriba, tinta, arriba Todo con la mano arriba, y todo con la mano arriba Y todo con la mano arriba ¿Y dónde está el equipo SAC? ¿Dónde está? Para el equipo SAC, gracias por estar Caramba, un saludo de parte de Albert Para todo el equipo SAC que lo quiere mucho Y aquí estamos compartiendo a todos ellos en el escenario Señor Albert, salud Señor Pecarina, salud Felicidades Querido Anato Hoy, siguiente compromiso Ellos no son alferados, no son bastantes Sino Albasos, así es Los Albasos 2019 Comparten mi vaina con los chicos del Grupo Internacional Coralí Quiero llamar a Noelia Un saludo, Julián Para toda esta gente linda ¿Dónde está la gente de SICUANI? ¿Dónde, dónde? SICUANI Fíjate a mi gente de SICUANI Que hoy también está presente Gracias ¿Y dónde está mi gente de tinta? Arriba la mano Aquí está, en vivo Los Internacionales Con Coralí San Rosso Ay, ay, ay Amor mío Amorcito de mi corazón Oye, un saludo para la familia marchista Te quiero cantar En especial para la señora Fortuneta Astia Con un bocadillo Eso Y mira cómo baila Ella Y mira cómo baila Ella Y mira cómo baila Ella Oh, buena la figura Amorcito Quiero decirle todo lo que siento por ti Vamos a cantarte Qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Estar enamorado Loquito por tu querer Estar enamorado Loquito por tu querer Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Seguridad Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor A ver Dices que no me quieres Yo me pongo a llorar A llorar Dices que no me hagas Yo me pongo a llorar Y mira cómo baila Ey, ey Y mira cómo baila Así, así ¿Dónde está el grupo más alegre? El grupo más alegre Qué bonito por allá Vamos a bailar Recombatitos Qué bonito Con tu talentista Por favor Bailando Evite el sonido El borracho El escenario Ey, ey, ey Somos Coralí Somos Coralí De vivo Para Chedricos Producciones Y la vuelta, la vuelta Sabroso Qué bonito Vamos bailando Mirame la familia Esta es una ruta Ey, ey, ey Gracias, nos vamos Ey, ey, ey Doña Lidia Vargas Vamos mamita Vamos ahí Maritza Vargas Para toda la vida Vargas Muchas gracias Coralí Ey Víctor Saban Vamos a esperar Víctor Saban Víctor Saban